Y vamos con el último segmento de nuestro programa del día de hoy, es que la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica está de plácemes por su 45 aniversario. Para hablar sobre el impacto del vínculo entre la universidad y la sociedad y también de las amenazas contra el pensamiento crítico que se da en las universidades públicas, tenemos el día de hoy a un invitado muy especial que está visitando nuestro país desde Brasil, él es Carlos Rodríguez Brandao, profesor, antropólogo y escritor de esa nacionalidad que nos visita con motivo de esta importantísima celebración. Le damos la bienvenida y bueno, adelante. Don Carlos Rodríguez, ¿cómo está? Muchas gracias por estar en esta mañana con nosotros acá en la Universidad de Costa Rica. Muy bien, buenos días y me siento muy feliz por estar aquí por una tercera vez. Estuve aquí en 1981 y 83 y después un largo tiempo y ahora otra vez, así que me siento muy feliz. Pues para nosotros es muy importante tenerlo aquí, sobre todo en torno a su labor con Pablo Freire en un momento determinado y que ahora a propósito de todo lo que sucede desde el ataque a las universidades públicas, hay una reflexión profunda desde ese pensamiento crítico, quisiéramos como tener elementos de esa visión latinoamericanista que usted se ha encontrado y cuál es el panorama que estaríamos enfrentando. Sí, en este momento es un panorama, yo diría trágico, pero muy triste, ¿no? Después de conquistas tan significativas, tan importantes, incluso la misma creación en nuestros países en distintos momentos de universidades públicas, de una popularización, una democratización de la enseñanza desde los niños hasta las universidades. Vivimos ahora un momento, yo no sé si en todos los países por igual, creo que sí, de un progresivo y creciente, yo lo llamaría ataque del mundo empresarial, privatista, sobre la universidad. Yo siempre recuerdo que a fines del siglo, bueno, del milenio también, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, decretó en una asamblea oficialmente que salud, seguridad social y educación son mercancías. Así que de alguna manera lo que asistimos, no solo aquí, en el primer mundo también, a un progresivo ataque, a una investida del mundo empresarial que obliga al Estado a retirarse progresivamente de esos compromisos con la seguridad social, salud, bueno, prácticamente todo, y poco a poco entregar a sectores empresariales que se hacen responsables en nombre incluso de una modernización del mundo, incluso de la educación. Muy, muy buen contexto, don Carlos. Vale. Sí, don Carlos, yo le quería hacer una consulta, bueno, también como para poner en contexto todo lo que estamos hablando y para las personas que nos acompañan desde casa, en la UCR tenemos lo que es la extensión docente, la extensión cultural y el TCU al año, solo por darles un dato, la UCR da más de un millón de horas de trabajo comunal universitario, pero por un lado tenemos ese papel que tenemos que constantemente reivindicar, del lado de las universidades públicas, que lo que nosotros hacemos importa, pero por el otro lado, como usted lo indica, tenemos todo el contexto de política pública neoliberal en donde incluso el presidente de la república hace algunos días dijo que tener un título universitario no era tan importante. Entonces, ¿cómo logramos reconciliar, por decirlo así, estas dos visiones del mundo, el quehacer universitario, el vincularnos con la comunidad con respecto a lo que nos dicen estas grandes empresas de mejor busquemos trabajo rápido, no estudiemos, no nos vinculemos con la sociedad y cambiemos el modelo educativo que tenemos? Bueno, yo empezaría con lo que llamaría más que un elogio a esta universidad. Yo estoy llevando desde aquí conmigo una cantidad de copias de un manifesto de la Prorectoría de Acción Social y lo estoy haciendo porque incluso como dije en mi conferencia en el comienzo del fórum que vivimos acá, que estamos viviendo, que nunca en mi vida universitaria, y son muchos años, 53 de profesor, nunca he encontrado primero un documento como este manifiesto que hace memoria del manifiesto de los estudiantes de la Universidad de Córdoba en Argentina hace 101 años y que después propone, no solo como acción social, sino que como responsabilidad, como tarefa, como vocación de la universidad, algo que me sorprende mucho. Yo incluso vengo de un fórum nacional en la Universidad de Brasilia de prorectores de extensión universitaria. Y son muchas universidades públicas, hasta allá, casi 200. Y el fórum en Brasil, tengo que decirle con confianza, muy poco me dijo, porque incluso me parecía muy frágil frente a todo este ataque, sobre todo en esta cuestión, responsabilidades de la universidad, no con el mundo empresarial, no con la internalización, como si todo lo importante estuviera al norte del mundo, sino que con la vida cotidiana, con las comunidades. Y llego aquí, encuentro aquí, en la Universidad de Costa Rica, el documento que me gustaría haber encontrado en mi país, incluso nomás un plan de acción. Don Carlos, hay veces se le hace una crítica a ese pensamiento que es casualmente que se queda en la parte escrita. ¿Cómo llevar eso más hacia la accionar? Veo que en el caso particular de la universidad ofrece todo un plan de acción. Me gustaría que usted sume a ese plan de acción, un poco lo que usted ha podido identificar y ver en toda la América Latina, para saber si verdaderamente nos estamos enfrentando a un modelo al que no sabemos cómo lucharle. Sí. Bueno, yo tengo sobre eso una visión muy poco ortodoxa. Incluso decía ya en mi conferencia, creo que es un poco una costumbre de antropólogos, que es muchas veces mirar un poco los detalles, la experiencia cotidiana y no la macropolítica. Y lo que veo, y que no es nuevo en nuestras universidades, es una especie de doble movimiento, en la misma medida en que como una estructura, como una organización de ciencia, de enseñanza, la universidad atravesa todo este momento privatista, incluso con un enfoque muy grande en la investigación y la investigación que, por ejemplo, en el caso de mi universidad en Brasil, cada vez más interesa a grupos empresariales y no a la sociedad, a comunidades campesinas, obreras, indígenas. Pero, por otra parte, yo veo que adentro de esas mismas universidades, y creo que este manifiesto de aquí lo refleja muy bien, hay una vida universitaria que envuelve profesores, estudiantes, sus proyectos, muchas veces en la contracorriente de la universidad macro, la universidad más institucional. Y eso me parece esperanzoso. Es una cosa poco visible cuando se hace un análisis más política. Pero yo decía incluso allá en la conferencia, desde el pasado hasta hoy, mucho de lo que se hace, realiza en la universidad, en términos de acción social, de compromiso con las comunidades, parte más bien de estos espacios liminares. Incluso en la misma experiencia de Paulo Freire como profesor. Claro, el ideal sería que la universidad como un todo, en lo que investigue, en lo que enseña, en lo que hace como acción social, tuviera recuperar en algunos casos toda una vocación de hacerse responsable por calidad de vida, por desarrollo de su gente, de sus comunidades, de su sociedad. Vale. Hay uno de los puntos, de hecho, de lo que usted acaba de decir que me gustaría referirme, porque dentro de la acción social que realizamos en la Universidad de Costa Rica, un 29% de los proyectos se desarrollan dentro del tema de fortalecimiento educativo, pero hay otros que tienen un vínculo estrecho con la comunidad, como usted lo dice. Por ejemplo, 12% de proyectos de acción social son para desarrollo sostenible, acciones de cambio climático, y esto incluso fue destacado por un ranking que sacó la revista Times, diciendo que la Universidad de Costa Rica tenía el puesto 33 en temas de acción social en cambio climático, y un 12% de las actividades de acción social que realizamos son de salud. Entonces, estos dos últimos ejemplos me parece que van concatenados perfectamente con lo que dice usted, que es eso, devolverle a la sociedad todo lo que ellos nos están dando a nosotros con financiamiento, promoviendo nuestros proyectos, dándonos apoyo y nosotros vinculándonos de esa forma positiva también. Sí, de pleno acuerdo. Yo creo que incluso en este sentido, claro, conozco poco, estuve aquí pocos días, leí el manifiesto y escuché a mucha gente, pero me parece que la Universidad de Costa Rica es protagónica. Yo casi diría, en un verdadero ranking del sentido social de las universidades estaría en los primerísimos lugares, porque de hecho la diferencia que veo es que, por ejemplo, lo que se hace como extensión universitaria, que es el nombre que damos allá, y mismo en una gran universidad como la Unicamp en donde trabajo, que incluso en el ranking oficial está en primer lugar en América Latina. Es no más que una labor asistencial, yo diría casi algo primitivamente asistencialista, mientras que acá, por lo que leí, por lo que dialogué, lo que se hace es salir de lo asistencial y crear proyectos de verdadera inserción. No dar cosas, no ofrecer lo que sobra de la universidad, sino que comprometer con proyectos estudiantes y profesores que realizan concretamente labores sustantivos en las comunidades, en cuestiones de salud, de educación, de cuestiones ambientales. Yo incluso hacía una referencia, recién me llegó por internet el ranking de las universidades latinoamericanas, que es hecho por una empresa inglesa, ya empieza por ahí, con sus presupuestos, con sus comprensiones de lo que es bueno y malo. De las diez mejores, seis están en Brasil, incluso la mía en primer lugar. Pero cuando ves los criterios con que evalúan, son totalmente al revés de lo que compromete una universidad como la Costa Rica. Es innovación tecnológica, es la cantidad de investigaciones, incluso con referencia internacional, publicadas en revistas internacionales. La cuestión misma de la enseñanza, la calidad de la enseñanza, el compromiso de la universidad, incluso a través de la ciencia, no con producción de cosas para el primer mundo, sino que para responder a problemas ambientales, de salud, que son gravísimos en Brasil. Eso muy poco se hace y cada vez menos, incluso. Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en esta semana en el 15 y por hacer esa reflexión en torno a la América Latina, pero también sobre el valor, el alto valor que tiene la mejor universidad de Costa Rica, la mejor de Centroamérica y de las mejores de esta América Latina, que es la Universidad de Costa Rica. Vale, muchas gracias también por acompañarnos en esta semana en el 15. Nos vamos, cuidado con las lluvias de este fin de semana, abríguense bien. Gracias por estar con nosotros. Chaito y se quedan con Nani para despedirse. Chao. Muchísimas gracias, Marlon. Y bueno, no me quiero despedir yo sin antes hacer mención del Día Internacional del Orgullo LGBTQI, que se celebra este fin de semana, específicamente el domingo. Y bueno, recordemos que se hace esta celebración en conmemoración de las manifestaciones hechas en Stonewall en 1969, que le dieron paso al inicio del movimiento de liberación sexual. El orgullo gay quiere decir que no importa la identidad de género ni la orientación con la cual las personas se identifiquen, hay espacio para todos y todas en esta sociedad. Así que disfruten este fin de semana, cuidado con las lluvias y si van a la fiesta el domingo, pásenla increíble y que estén muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en esta semana en el 15. Hasta luego.